Cata sale de casa por Andrea Ramos. Cata está calientita bajo las mantas. Con fastidio sale de su cama. Qué seca tengo la boca, piensa Cata. Hoy estás lenta, la reta su mamá. Trabajo con palabras. Combinar y leer. Lee estas palabras. ¿Qué tienen en común? Cama, boca, camisa, poco, coco, rico, escuela, licuado. Búsqueda de palabras. Busca estas palabras en el cuento. Todavía sé, tengo. Al fin estás lista. Todavía no. Me falta mi maletín. Cata, ahora mismo. ¿Dónde está mi ropa de la escuela? Todo es un lío. Cata, tenemos poco tiempo, dice su mamá. Cata se pone la camisa y se peina. Aquí tienes un licuado de coco y una tostada, dice su mamá. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Gracias!